Amigos, amados, hermanos, hoy nomás cantamos el nombre número 3, cantemos todos juntos y al cortito, hay poder en Jesús, ¿cuánto creen, hermano? Hay poder en Cristo Jesús, vamos a cantar Y eres el saldo de toda la verdad Tan solo hay poder en mi Jesús Y eres mi vínculo, san santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que me dio Quiero ser libre Que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que me dio Quieres servir a tu reino Tan solo hay poder en mi Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en la sangre que me dio Tan solo hay poder en la sangre que me dio Tan solo hay poder en mi Señor Tan solo hay poder en la sangre que me dio